Yo sabía lo que me dices Siempre lo sabés, antes, ¿qué lo piensas? Aunque a veces no me hables ¿Cuánto callamos? Yo sabía lo que me sientes Sabés todo de vos Aunque nunca lo tengo para atrás Yo a tu lado he caminado Nunca hay como un pásata tuyo Junto a mí yo siempre he ido Siempre las acompaña A veces he cagado ¿Cuántas veces los cargó? Yo he sido tu mejor amigo Nunca, nunca lo pasó Buenas tardes gente de Vida en Abundancia Me llamo Silvia Soy argentina pero vivo hace 26 años en Panamá Tuvimos el gran honor de tener a Vida en Abundancia Con el cierre, el domingo de cierre de la JMJ De la Jornada Mundial de la Juventud Marcelo y su grupo muy amablemente Vino a una noche de adoración En el corregimiento de las mañanitas En la iglesia Nuestra Señora del Carmen La experiencia fue muy bonita Aunque no estamos acostumbrados a este tipo de eventos La gente la verdad que le gustó muchísimo Y ojalá tengamos la suerte de volver a tenerlos por aquí Y que se puede seguir implementando ¿Verdad? Porque es algo muy nuevo Para la gente que pudo asistir en ese momento Así que bueno gente Espero que sirva un poquito el video Y nos estamos viendo Besos para todos Bendiciones Yo sabía lo que me dices Siempre es alejante Y lo pienses Aunque a veces no me ames ¿Cuánto la llamo? Yo sabía lo que me dices